Palabras diarias de Dios El carácter justo del Creador es real y vívido. Cuando Dios cambió su opinión por las personas de Nínive, ¿fueron su misericordia y tolerancia una fachada falsa? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué te permite ver la transformación entre estos dos aspectos del carácter de Dios durante el mismo asunto? El carácter de Dios es un todo completo, no está en absoluto dividido. Independientemente de si Él está expresando enojo o misericordia y tolerancia hacia las personas, estas son todas expresiones de su carácter justo. El carácter de Dios es real y vívido. Él cambia sus pensamientos y actitudes de acuerdo al desarrollo de las cosas. La transformación de su actitud hacia los ninivitas le dice a la humanidad que Él tiene sus propios pensamientos e ideas. Él no es un robot ni una figura de arcilla, sino el propio Dios vivo. Él podía estar airado con los habitantes de Nínive, del mismo modo que podía perdonar sus pasados de acuerdo a sus actitudes. Él podía decidir traer desgracias sobre los ninivitas y podía cambiar su decisión debido a su arrepentimiento. Las personas prefieren aplicar mecánicamente las normas y prefieren usarlas para establecer y definir a Dios, del mismo modo que prefieren usar fórmulas para conocer el carácter de Dios. Así pues, de acuerdo con el ámbito del pensamiento humano, Dios no piensa ni tiene ideas sustanciales. En realidad, los pensamientos de Dios se transforman constantemente de acuerdo con los cambios en las cosas y los entornos. Mientras estos pensamientos se están transformando, se revelarán diferentes aspectos de la esencia de Dios. Durante este proceso de transformación, en el momento en que Dios cambia su opinión, revela a la humanidad la verdad de la existencia de su vida y revela que su carácter justo es real y vívido. Además, Dios usa sus propias revelaciones verdaderas para demostrar a la humanidad la certeza de la existencia de su ira, su misericordia, su benignidad y su tolerancia. Su esencia se revelará en cualquier momento y lugar según el desarrollo de las cosas. Él posee la ira de un león y la misericordia y la tolerancia de una madre. No se permite que nadie cuestione, viole, cambie o distorsione su carácter justo. Entre todos los asuntos y las cosas, el carácter justo de Dios, es decir, la ira y la misericordia de Dios, pueden revelarse en cualquier momento y lugar. Él expresa de forma gráfica estos aspectos en cada rincón y grieta de la naturaleza, y los lleva a cabo vívidamente en cada momento. El carácter justo de Dios no está limitado por el tiempo o el espacio. O en otras palabras, el carácter justo de Dios no se expresa o revela mecánicamente, dictado por límites del tiempo o el espacio. En su lugar, el carácter justo de Dios se expresa y revela libremente en cualquier tiempo y lugar. Cuando ves a Dios, cambia su opinión y deja de expresar su ira y refrenarse de destruir la ciudad de Nínive. ¿Puedes decir que Dios solo es misericordioso y amoroso? ¿Puedes decir que la ira de Dios consiste en palabras vacías? Cuando Dios expresa una ira intensa y retrae su misericordia, ¿puedes decir que no siente un amor verdadero hacia la humanidad? Dios expresa una ira intensa en respuesta a los actos malvados de las personas. Su ira es sin defecto. El corazón de Dios se conmueve por el arrepentimiento de las personas, y es este arrepentimiento el que cambia así su corazón. El que sea conmovido, su cambio de opinión, así como su misericordia y tolerancia hacia el hombre, carecen totalmente de defectos. Todo ello es limpio, puro, inmaculado y no está adulterado. La tolerancia de Dios es puramente tolerancia. Su misericordia es puramente misericordia. Su carácter revelará ira, así como misericordia y tolerancia, de acuerdo con el arrepentimiento del hombre y su conducta diferente. No importa lo que él revele o exprese, todo es puro, todo es directo. Su esencia es distinta de la de cualquier cosa en la creación. Los principios de acciones que Dios expresa, sus pensamientos e ideas o cualquier decisión particular, así como cualquier acción individual, están libres de cualquier defecto o mancha. Tal como Dios ha decidido, así actuará, y de esta manera él completa sus compromisos. Estas clases de resultados son precisos y perfectos porque su fuente es perfecta e intachable. La ira de Dios es perfecta. Del mismo modo, la misericordia y la tolerancia de Dios que ninguna creación posee son santas y perfectas y pueden resistir la deliberación y la experiencia. Después de entender la historia de Nínive, ¿veis el otro lado de la esencia del carácter justo de Dios? ¿Veis el otro lado del carácter justo único de Dios? ¿Posea alguien en la humanidad este tipo de carácter? ¿Posea alguien este tipo de ira como la de Dios? ¿Posea alguien misericordia y tolerancia como las de Dios? ¿Quién entre la creación puede presentar tanta ira y decidir destruir o traer el desastre sobre la humanidad? ¿Y quién está capacitado para conceder misericordia, tolerar y perdonar al hombre y por tanto cambiar la decisión de uno de destruir al hombre? El Creador expresa su carácter justo por medio de sus propios métodos y principios únicos. Él no está sujeto al control o a las restricciones de cualquier persona, acontecimientos o cosas. Con su carácter único, nadie es capaz de cambiar sus pensamientos e ideas, ni de persuadirlo y cambiar cualquiera de sus decisiones. La totalidad del comportamiento y los pensamientos de la creación existen bajo el juicio de su carácter justo. Nadie puede controlar si ejerce la ira o la misericordia. Sólo la esencia del Creador, o en otras palabras, el carácter justo del Creador, puede decidir esto. Esta es la naturaleza única del carácter justo del Creador. Una vez que hemos analizado y entendido la transformación de la actitud de Dios hacia las personas de Nínive, sois capaces de usar la palabra única para describir la misericordia encontrada en el carácter justo de Dios. Dijimos anteriormente que la ira de Dios es un aspecto de la esencia de su carácter justo único. Ahora definiré dos aspectos, la ira de Dios y la misericordia de Dios, como su carácter justo. El carácter justo de Dios es santo. No se le puede ofender ni cuestionar. Es algo que ningún ser creado o no creado posee. Es tanto único como exclusivo de Dios. Es decir, la ira de Dios es santa y no se puede ofender. Al mismo tiempo, el otro aspecto del carácter justo de Dios, la misericordia de Dios, es santo y no puede ofenderse. Ninguno de los seres creados o no creados puede reemplazar o representar a Dios en sus acciones. Y nadie puede reemplazarlo o representarlo en la destrucción de Sodoma o la salvación de Nínive. Esta es la verdadera expresión del carácter justo único de Dios. ¡Gracias!